Información del ámbito parlamentario. El gremio legislativo fue convocado a reunión salarial. Tal lo pautado en la última negociación, la legislatura que conduce Alejandro Palmieri convocó en la jornada de hoy a los representantes de la Asociación del Personal Legislativo, es decir, el gremio APEL, a una nueva reunión de revisión salarial y es el próximo 26 de octubre a las 5 de la tarde. En el marco de los últimos acuerdos suscriptos entre las partes, en donde se acordaron incrementos salariales para julio, agosto y septiembre, se consensuó en aquella oportunidad expresamente volver a reunirse durante el mes de octubre para revisar la situación salarial. Es así que la convocatoria para la semana próxima se da dentro de los plazos acordados para revisar la situación salarial de los trabajadores de la legislatura de Río Negro. Repito, Alejandro Palmieri, presidente de la legislatura, convocó para el 26 de octubre a las 5 de la tarde al gremio legislativo APEL. Gracias. 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 Gracias.